El gobernador de la provincia de Jujuy ha firmado un decreto en el día de la fecha en donde establece tres cuestiones sumamente importantes para los usuarios del servicio de energía eléctrica en la provincia de Jujuy. El primero de ellos es establecer el congelamiento tarifario al igual que la Nación por el término de 180 días a partir del primero de enero de este año. En segundo lugar, deja establecido que el reempadronamiento para acceder a la tarifa social ha estado abierto durante todo el año 2019 y durante estos meses del 2020 y va a seguir abierto permanentemente para que aquellas personas que no se hayan reempadronado lo puedan hacer y de esta manera poder acceder a los beneficios de la tarifa social. Y tercero, es también muy importante, se refiere a todos aquellos usuarios que no están comprendidos en el régimen de tarifa social pueden, si tienen algún caso en el que refleje su boleta o su factura algún inconveniente para poder pagar el servicio se puede llegar a la Secretaría de Energía de Jujuy y hoy se van a estudiar los casos y va a haber un subsidio también para este tema de particulares y de esta manera poder resolver estos problemas que hoy tenemos. Gracias. 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 Gracias.